Vídeo tutorial que muestra cómo funciona la base de datos Academic Search Complete. En la página principal de la biblioteca, haz clic sobre el enlace Bases de datos. Puedes acceder bien desde el listado alfabético general o bien haciendo clic sobre el enlace disponible para las bases de datos multidisciplinares. Una vez ahí, haremos clic en Academic Search Complete. En la siguiente página, haremos clic en el enlace Bases de datos suscritas. Y a continuación seleccionaremos la que nos interesa. Seguidamente, haremos clic en Continuar. Para explicar mejor su funcionamiento, os proponemos el siguiente ejemplo. Queremos localizar documentos que traten sobre la censura de los medios de comunicación en China. Cuando lancemos una búsqueda en esta base de datos, debemos hacerla utilizando los términos en inglés. Lo más habitual es no conocer de antemano cuál es el término admitido en esta base de datos para denominar el tema que a mí me interesa, en este caso, la censura. La forma de averiguarlo es consultando la lista de descriptores, situada en la parte superior de la pantalla. Si tienes dudas en cuanto a la ortografía del término, comienza poniendo las primeras letras y selecciona el término Empieza por y seguidamente haz clic en el botón Buscar. El listado que aparece recoge los términos admitidos. También se muestran los términos no aceptados que remiten a los que sí que son aceptados. Tras un primer vistazo, ya podemos identificar el término que más se acerca a lo que estamos buscando. No obstante, haremos clic sobre él para comprobar si realmente es así. A continuación, marcaremos el término que más nos convenga y una vez elegido, haremos clic en el botón Añadir. Con el objetivo de aumentar los resultados, vamos a añadir algún sinónimo a la búsqueda. En este caso, vamos a utilizar uno de los términos admitidos que nos sugiere la propia base de datos. Haremos clic sobre él, lo marcamos y añadimos a la búsqueda manteniendo el operador OR, ya que nos interesa recuperar los documentos que contengan uno u otro término. Por último, siguiendo el mismo procedimiento, vamos a buscar el término en inglés que hace referencia a los medios de comunicación. Una vez localizado, lo añadimos y, en este caso, escogemos el operador AND. Así recuperaremos todos los documentos que traten sobre los medios de comunicación y la censura o la libertad de prensa. A continuación, haremos clic en el botón Buscar. La siguiente pantalla muestra todos los resultados. Como se han recuperado muchos documentos, vamos a seguir perfilando nuestra búsqueda, haciendo uso de los limitadores que se encuentran en la parte izquierda de la pantalla. En primer lugar, queremos recuperar solo las referencias que dispongan de texto completo. También podemos limitar los resultados por fecha de publicación. Por último, vamos a acotar por términos geográficos. En este caso, China. Una vez perfilada nuestra búsqueda, ya podemos comenzar a revisar los documentos. Como están a texto completo, podemos imprimir el que nos interesa o bien guardarlo para su posterior revisión. Curso online Aprendizaje en la búsqueda y el uso de información. Nivel avanzado. Especialidad Educación y Humanidades. Biblioteca Universitaria. Universidad de Castilla-La Mancha.